Soy una persona que huye de polémicas, creo que cualquiera que siga mi andadura como entrenador y anteriormente como jugador no es una de las cosas que me gusta hacer, pero me veo, repito, obligado a ello porque esa polémica está generada por una persona que trabajó conmigo durante muchos años dentro de mi staff. A lo largo de este pequeño discurso que os voy a hacer, me gustaría también ponerme en el otro punto de vista, no solo en mi punto de vista, porque soy consciente que tenemos también tendencia a pensar que nuestra idea y nuestro punto de vista es el mejor y que todo el mundo gira en torno a él y muchas veces no es así. Lo intentaré hacer a lo largo de esta exposición y os lo intentaré aclarar. En primer lugar, el único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No es el presidente, el señor Luis Rubiales, no es el director deportiva, señor José Molina y ni mucho menos la federación. Soy yo.